Licenciado, ¿cuál considera usted que son aquellos motivos que generalmente llevan a que una persona pueda matar a otra, pueda victimizar a otra persona? A ver, pues es muy complejo porque el acabar con la vida de otra persona puede darse a partir de circunstancias o en algún caso a partir de unas predisposiciones, dependiendo del tipo de persona. Es decir, una persona normal podría en determinadas circunstancias acabar con la vida de otra. Y en otros casos tenemos personas que van a tener una predisposición, lo que denominamos psicopatía, a la comisión de delitos. Y dentro de esta posibilidad de la comisión de delitos tenemos la posibilidad alta de que puedan atentar contra la vida de otras personas. Entonces, hay una serie de factores de tipo intrínseco, biológicos, propios, pero también en otros casos puede presentarse la posibilidad de que se acabe con la vida de otra persona y siendo una persona normal bajo circunstancias complejas. En algunos casos lo han denominado delitos de tipo pasional, es decir, donde el nivel de emocionalidad inhibe el funcionamiento racional. Alguien que ve a su pareja en una situación compleja y entonces se obnubila y la ley lo plantea de esa manera como un trastorno mental transitorio, hace que pueda en algún caso terminar con la vida de otra persona. Entonces son diferentes motivos. A ver, Ernesto, hablamos de dos tipos de asesinos, por tanto. Asesinos impulsivos y asesinos premeditados, ¿verdad? Los impulsivos, como lo señala acá Carlos, evidentemente, pues una persona normal que reaccionan emocionalmente sin control en algún momento determinado y que los lleva a cometer hasta un crimen. Pero los asesinos premeditados son aquellos como el hombre que hemos visto, ¿no es cierto?, en la nota con que hemos comenzado este Hora 23, que incluso planifican las muertes, los crímenes que van a cometer con un grado de salvajismo, de temeridad que realmente sorprende. A ver, un poquitico desde el punto de vista de la psiquiatría, que a ver, yo soy médico psiquiatra, pero además soy médico legista, hice un poco de grado de psiquiatría forense. Entonces, a ver, desde el punto de vista, nos tenemos que contextualizar en tres ámbitos, en tres áreas importantísimas. La biológica, la psicológica y la social. La triada clásica de un fenómeno conductual cualquiera. En este caso, el fenómeno conductual del homicidio de la violencia, ¿no es cierto? Bueno, la violencia se puede dar en múltiples también áreas, pero bueno, nos vamos a concentrar un poco en la violencia esta, un poco parecida al ejemplo que ustedes nos dan. A ver, en síntesis, la parte biológica tiene que ver mucho con la cerebral. Es decir, un cerebro que no está bien y por lo tanto no funciona bien. Y por lo tanto, el efecto es una conducta anormal. La parte psicológica que tiene que ver mucho con las teorías grandes del aprendizaje, del aprendizaje desde el punto de vista pabloviano, del condicionamiento, al esquí, en el condicionamiento operativo, bueno, de una serie de cosas que, bueno, no vamos a explicarlas aquí, ¿no? Y la parte social que es más o menos el contexto que no da normas suficientes de castigo para estos individuos y por lo tanto le da más amplitud, más posibilidad para la acción. O sea, esos tres ámbitos son los fundamentales. En cuanto a su pregunta específica de la impulsividad y la premeditación, pues no es que haya dos cosas diferentes. Por ejemplo, los psicopatas tienen las dos. A su vez, son altamente impulsivos, pero también en algún momento pueden hacer lo que ustedes dicen, ¿no? Por días, por meses, pero son altamente impulsivos. Bueno, cuando hablamos de los asesinos impulsivos, estamos hablando de aquellos que después de haber cometido un crimen, de alguna manera sienten un arrepentimiento, se dan cuenta que han obrado realmente mal y se arrepienten. Pero cuando estamos hablando de aquellos ya premeditados, pues no tienen esa capacidad de arrepentimiento. ¿Estoy en lo correcto o no? No. Desde el punto de vista de los trastornos, el trastorno que más delitos comete es básicamente el trastorno disocial de la personalidad o también llamado psicopático, ¿no? Estos individuos tienen una característica o tienen varias características. Entre las características importantísimas es precisamente el ser impulsivo y no arrepentirse. Pero también pueden hacer premeditación de sus delitos y, sin embargo, tampoco se arrepienten. O sea, dependiendo del trastorno del que usted me esté hablando, porque no solo los psicópatas matan. O sea, hay otro grupo de individuos que también matan. No, sin duda. Pero no desde el punto de vista de la psicopatía. En el caso de los psicópatas se ha visto que otros asesinos, otros delincuentes, matan por motivos como, por ejemplo, dinero, puede ser celos, puede ser venganza, ajustes de cuentas que vemos muy seguido en el departamento de Santa Cruz. Pero en el caso de los psicópatas se dice que podrían ellos matar más por placer, por sentir un poderío. ¿Es cierto esto? A ver, desde el punto de vista de los conceptos hay que distinguir dos tipos de conceptos. La agresión y la violencia. En la agresión puede matar cualquiera de nosotros. Es decir, no sé, si están matando a nuestro hijo y el individuo está armado, nosotros corremos. Lo defendemos y podemos matar al otro individuo. En la violencia no. La violencia, el 95% y un poquitico más en los estudios nuevos, solo lo practican, lo aplican desde el punto de vista de los asesinatos, de los homicidios, el hombre violento que es psicópata. O sea, esa es un poco la idea. ¿Es cierto? En la agresión podemos matar cualquiera de nosotros. En la violencia no. Tiene que haber un trastorno cerebral.